Instagram arroba Vivi Gaitan Vivi Gaitan y Eduardo Capetillo son una de las parejas más estables y discretas del espectáculo. Y a pesar de que Vivi se ha alejado de las pantallas y del mundo de la farándula, podemos percatarnos a través de su cuenta de Instagram de cómo es su vida en la actualidad. Ella comparte tiernas imágenes junto a su hijo y esposo que generan miles de comentarios positivos en cuanto a la unión familiar que existe entre ellos. Y a juzgar con las imágenes, su labor de madre es algo que realmente disfruta, pues en las fotografías luce muy feliz junto a sus cinco hijos, quienes han heredado la belleza de ella y del actor Eduardo Capetillo. La imagen que compartió en esta ocasión es algo que realmente dejó sin aliento a sus seguidores, ya que se trata ni más ni menos de una tierna y romántica fotografía junto a su esposo en donde ella lo toma de su brazo mientras caminan y sonríen felizmente. Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en alabar a la pareja con diversos comentarios que bien lucen juntos, me encanta esta pareja, Vivi tan hermosa como siempre, Eduardo Capetillo lleva el estilo campestre que lo caracteriza mientras que Vivi luce unos jeans y una blusa color azul oscuro. Obviamente, podía faltar su volátil cabellera y el mejor de los accesorios, su sonrisa y sin duda alguna, el amor que existe entre Vivi y Eduardo crece día con día y esta linda fotografía es una muestra de ello, contigo todo, sin ti nada, escribió Vivi muy enamorada. Aquí la tierna y romántica imagen. Los años no parecen pasar por Vivi Gaitán, pues sigue luciendo igual de jovial y fresca que hace un par de años cuando aparecía en la pantalla chica. Vivi Gaitán Eduardo Capetillo enamorados Instagram foto comentarios Y